Después de que se conociera el segundo caso positivo de COVID-19 en Barranca Bermeja, confirmado por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Alcaldía Distrital a través del Secretario de Salud, Luis Fernando Castro, se pronunció. Hemos recibido confirmación del Instituto Nacional de Salud del segundo caso positivo de COVID en Barranca Bermeja. Se trata de un hombre de 50 años, quien viene cursando asintomático desde que inició medida de aislamiento el día 30 de marzo. En este caso, el contagio obedece a contacto estrecho con el primer caso de COVID positivo, quien desafortunadamente falleció. Según información, el hombre de 50 años se encuentra bajo vigilancia médica en casa y el origen de su contagio estaría relacionado con el primer caso positivo en la ciudad. Hacemos un llamado a la comunidad a continuar aplicando todas las medidas de prevención a efectos de evitar el contagio y a respetar la medida de aislamiento. Las autoridades de salud continúan con los protocolos de atención y vigilancia sanitaria establecidas con el manejo de casos positivos y en estudio en el distrito.